En este video aprenderemos cómo iniciar una sesión en Zoom de una manera segura sin tener que equivocarse al momento de seleccionar la clase equivocada. Es decir, tenemos varias clases asignadas, pero yo quiero iniciar la clase que corresponde al horario que voy a atender en ese momento. Entonces el proceso es bien simple y vamos a explicarlo y a tratar de ser lo más breve posible a modo de que quede claro y bien explicado. Primeramente vamos a iniciar abriendo la aplicación de Zoom en nuestro ordenador. Sí, lo tenemos acá en pantalla. Ese sería la primer, como primer paso. El siguiente sería ingresar con la contraseña, el password y la contraseña que inglés corporativo le ha proporcionado a usted. Aquí bien importante aclarar el hecho de que estos usuarios que nosotros les damos son reciclables. Quiere decir de que están activos durante el lapso de tiempo que el programa esté activo. Una vez el curso o el módulo finalice, estos usuarios se reciclan. Entonces es importante que cada, a cada asignación ustedes estén pendientes de hacer el cambio de correo electrónico. En este caso lo vamos a llamar usuario y la contraseña que se les comparte en la asignación por medio de correo electrónico. Seguido de eso vamos a trabajar en la siguiente opción. Aquí es bien importante. Vamos a aparecer en esta opción de home dentro de la aplicación y ahí aparece como primer, las primeras opciones como incorporarse a una reunión. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es hacer el cambio a las meetings que ya están programadas o son reuniones recurrentes que nosotros las hemos calendarizado por fecha. Ahora aquí es bien importante. Ustedes no van a iniciar la reunión personal porque esta reunión personal no está programada durante el total de clases como lo está hecha según el código de grupo. Como pueden ver acá tenemos tres cursos y este ejemplo es de Excel en donde nosotros lo vamos a identificar por el código. Entonces ustedes lo único que tienen que hacer es seleccionar la clase correspondiente y ahora sí nos vamos a iniciar según el horario que nos compete en ese momento. Cuando estemos ya en la sesión nosotros vamos a tener pues los paneles del control acá como pueden ver donde tenemos participantes, el chat, el screen, la opción de grabar y acá es importante que siempre estén pendientes. Entonces esta opción de grabar tiene que estar habilitada y aparece acá en esta esquinita cuando está grabando. Entonces si el video no está grabando en todo caso pues es su responsabilidad estar pendiente de que el video se grabe porque usted sabe que por controles de pago y controles pues que tenemos que presentar en InstaFurb el respaldo que se dio a la clase. Entonces la clase es obligación sí o sí tiene que estar grabada y al finalizar pues ustedes tienen opciones por ejemplo acá como poner mute o sea silenciar a los participantes si hay un ruido pues bastante fuerte en el entorno ¿verdad? Y como último paso transcurrió la reunión, ustedes compartieron pantalla, todo bien. damos acá por finalizada la sesión en el botoncito de finalizar y automáticamente nos aparece esta ventana emergente en donde el video se está convirtiendo a MP4. Aquí es importante que media vez esto no esté en el total del porcentaje no le den detener. Tienen que esperar que se convierta al 100% para luego de eso iniciar con el proceso de subida de video. En todo caso vamos a dejar el link por acá para que ustedes puedan ver el video de cómo cargar nuestro video de Zoom a la plataforma de YouTube en nuestra playlist correspondiente. Entonces acá tenemos la carpeta predeterminada que es documentos y lo único que vamos a hacer es seleccionar la carpetita que corresponde a la fecha y a la hora que hemos impartido la clase y en ese caso pues sería el proceso ya de la subida del video a nuestra playlist correspondiente. Muchísimas gracias.